Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que es cosa maravillosa y cosita linda Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que todos los dormís Un merecumbe pa' bailar mi dicha, tan lindo tu cuerpecita, bailando ese meneíto Yo sé que tú me digas, hay cosita linda mamá ¿Por qué no querrás un beso divino? Un beso que saldrá de mi corazón ¿Por qué no querrás un beso divino? Un beso que saldrá de mi corazón Haciendo de privar, una pista de baile